¿Por qué hacen eso, carajo? Porque mira lo que hacen, carajo, mira, mira, mira lo que hacen. No me interesa, carajo, es la exigencia de ustedes. Es la desesperación de una madre de familia al ver como un grupo de médicos intenta desesperadamente reanimar a su pequeño hijo que había sido desconectado del respirador artificial que le permitía vivir. Yo le ayudo a mi hijito desconectado. Nadie no había ido a esta sala, ni un médico, ni una enfermera, ni una técnica, carajo. Desconectado por todos los lados. Si tú quieres decir que no se puede hacer nada, mira mi hijo, acaba de morir. ¿Dónde? En el hospital del niño. El menor de un año y nueve meses de edad estaba internado en el Instituto Nacional de Salud del Niño, en Breña, desde agosto del año 2016, debido a una grave enfermedad. Sin embargo, sus padres denuncian que el último viernes 9 de marzo el pequeño fue desconectado del equipo de ventilación mecánica sin motivo alguno, lo que provocó una grave crisis en su hijo que casi le cuesta la vida. Teníamos que llegar nosotros recién para que comenzara a gritar, porque en el estado en el cual encontramos a nuestro hijo estaba negro completamente y comenzamos a gritar y me desesperé, mi esposo también, y recién ahí comenzaron a venir. Martín Fasanando y Lucía Alegría explicaron que después del mediodía informaron a los doctores que irían a almorzar y que estuvieran pendientes del menor. Sin embargo, cuando regresaron, notaron que el niño no tenía signos vitales. Nosotros hemos visto que ha salido sangre de la tracastomía, hemos visto que ha salido sangre de la nariz, pero hasta ahora no lo hemos visto despertar. Está ido, está como vegetal, está inmunidad de cuidados intensivos, gracias a quién, a un descubrio médico, a una negligencia médica, señor. El Instituto Nacional de Salud del Niño difundió un comunicado en el cual se señala que el menor sufrió un parro cardiorrespiratorio, por lo que se tuvo que realizar los procedimientos que los padres grabaron con un celular. Es totalmente mentira que salga a decir, maquillar las cosas, decir que le ha dado un paro a mi hijo, a mi hijo no le ha dado un paro. Lo que se ha cometido conmigo es un descuido. Por ahora, el niño permanece internado en la unidad de cuidados intensivos del mencionado centro de salud y su estado es reservado. 6 y 53 de la mañana y a esta hora nos vamos a enlazar precisamente con Talía Garay. Ella se encuentra con los padres de este pequeño en los exteriores del hospital del niño para que nos cuenten cuál es la situación de su hijo a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Talía. ¿Qué tal, Paco? Buenos días, buenos días, Mabel. Como ya lo hemos escuchado en la nota, el día viernes ha sido un día muy trágico para la señora Lucía, quien esta mañana nos acompaña muy amablemente a pesar de la terrible situación en la que se encuentra su hijo porque al interior del hospital no se sabe en qué situación se le desconectó este ventilador mecánico. Prácticamente le quitaron aquel aparato que le da respiración a tu hijo y tú, afortunadamente, por así decirlo, pudiste grabar el momento preciso en el que los mismos médicos estaban tratando de reanimar al pequeño Tiago que tiene un año y nueve meses. Sí, señorita. El video se decide grabar cuando a mi hijo, después de diez minutos, dicen que no tiene signos vitales. Y los doctores decían que no hay pulso, no hay nada, porque a mi hijo le encontramos muerto. ¿En qué situación es que ustedes logran ver a Tiago? Porque entiendo que ustedes habían salido a almorzar y habían dejado a Tiago acompañados de una doctora y de una técnica. Sí, cuando decidimos salir a almorzar, yo le comuniqué a la licenciada, le dije, licenciada, voy a almorzar, porque mi esposa regresaba de trabajar de un turno muy cansado de la noche y no habíamos desayunado, no habíamos... y decidimos ir a almorzar y le comuniqué a la licenciada que iba a tomar alimentos. Y cuando regresamos, encontramos esta escena tan... que ahora tiene mi hijo en uso. Inmediatamente, luego de que graban el video que estamos observando, tanto Lucía como Cleber observaron cómo a su hijo también lo llevaban a la unidad de cuidados intensivos. Antes de que ocurra esto, ¿en qué ambiente del hospital se encontraba él y necesariamente tenía que estar siempre bajo la observación de alguna doctora, algún médico? Sí, eso quiero dejar algo muy en claro, que mi hijo no estaba en una sala común de hospitalización donde una enfermera está con varios niños, con seis, siete. Mi hijo ha estado en una sala de UTI, unidad de cuidados intermedios, y él tenía a cargo una licenciada. La licenciada estaba a cargo de dos niños y el cuarto era muy pequeño. Entonces, no se puede decirle que ha sido un tema de que ¿por qué ha visto a otros pacientes? Cuando ustedes preguntaron por qué razón en ese momento Tiago no tenía el ventilador mecánico conectado, ¿qué le respondieron? La verdad, señorita, que ese momento cuando vimos a mi hijo desconectado, lo único que hacíamos era gritar. Porque mi hijo, la verdad, que estaba muerto y no había la enfermera y al final ni siquiera ayudó para que le haga la reanimación. El hospital ha indicado a través de un comunicado que se ha tratado en realidad de un paro cardiorrespiratorio, que por así decirlo, ellos han mencionado que se podría dar en cualquier momento. Eso es lo que más me indigna, la verdad, señores. Porque la verdad, nosotros no somos ningunos novatos. Nosotros, desde que entramos al hospital, cada cosa que le hacen a mi hijo nos ponemos a leer, porque por eso hay la internet. Nos dio tanta rabicola que el director diga que estos niños son propensos a tener paro cardíaco. Es totalmente falso, señor. Mi hijo no tenía neumonía. Mi hijo se encontraba totalmente estable. Mi hijo no tenía nada. Y quería que le ha dado un paro. Pero ¿por qué no dicen en el comunicado que le ha dado un paro porque ha estado desconectado el ventilador? ¿Por qué no cuentan eso? Porque solamente dicen lo que les conviene. Señora Lucía, la enfermedad que tiene precisamente Tiago es una debilidad muscular. Tanto es así que necesita de un ventilador mecánico para que pueda respirar. ¿Es probable de que él mismo se haya podido retirar de alguna forma el ventilador? Señorita, es totalmente imposible que mi hijo se quite el ventilador porque los dos del hospital saben. Mi hijo tiene una polinomopatía. Son enfermedades musculares. Él no levantaba la mano, no levantaba los pies, pero sí tenía vida. ¿Por qué? Porque él sonreía, él me daba besitos. Él era un niño que respondía a los estímulos. Y las licenciadas saben cómo era mi hijo. Dependía de ese ventilador para poder vivir. Y encontrarlo así, todo el mundo se nos va porque nosotros somos de provincia y tenemos a nuestro hijo. Vinimos por él. Estamos aquí prácticamente desde el 2016. Imagínense, señores. Yo quiero que se pongan en mi lugar como mamá. Mi hijo para mí no es todo. No es fácil estar, estar en este hospital es estresante por los niños que he visto morir yo, por las cosas a las que está dispuesto mi hijo. Claro, y lo que también indigna, Mabel, Paco, a la señora Lucía es que esto ha ocurrido el día viernes. Estamos el día lunes y absolutamente no hay ninguna respuesta. A ver, señora Lucía, muy buenos días. Lamentamos por toda la situación por la que está pasando, pero dígame, ¿hace cuánto su niño estaba hospitalizado? ¿Desde cuándo está ti hospitalizado aquí? Mi hijo está hospitalizado, señorita, desde el 23 de agosto de 2016. 2016. Ya cerca de dos años, entonces. Que le permite a él vivir. Ya cerca de dos años en lo que... Prácticamente ellos dos solamente salían para almorzar. Claro. Sí, la verdad que mi esposo trabaja, a él se tardó mucho tiempo en conseguir trabajo y la verdad que era un momento único para poder estar con él porque casi no nos veíamos. Yo prácticamente vivía acá en el hospital y, o sea, ir a almorzar y dejar encargada a la persona que por favor vea a mi hijo y encontrarle así en esta situación a mi hijo y que gracias a eso él está en cuidados intensivos luchando por su vida. Señora Lucía. Da rabia, señorita, ¿por qué? Señora Lucía, muy buenos días. Y desde esta fecha en la que su hijo está internado en el hospital, ¿estaba conectado al respirador o digamos que producto de la enfermedad que él padece en algún momento los médicos deciden conectarlo a este respirador? Tiago, ¿está conectado al respirador desde el año 2016 desde que ingresa o por alguna razón se le conecta en ese tiempo al respirador mecánico? Bueno, nosotros la verdad venimos derivados de la ciudad de Tarapoto porque ahí no sabían ya qué hacer y a nosotros le trajimos por cinco días desde que llegamos a las consultas externas y el día número cinco que le tocó con cardio supe una descompensación y desde ese momento él no pudo respirar solo. Y desde ese día él está conectado al ventilador mecánico. Y antes del evento, Tiago, ¿era un niño que estaba consciente de lo que sucedía alrededor? ¿Podía hablar, comunicarse con su familia? Antes de que esto ocurra, lo que ocurrió el día viernes, ¿él podía comunicarse normalmente con usted? ¿Era consciente de la enfermedad que tenía? No, bueno, él tiene un año y nueve meses, él no habla por la misma debilidad que tiene, pero sí con los ojos, él abre los ojos, él se ríe, él con la música, cuando tú le pones él bailaba. Sí reaccionaba, reaccionaba ante los estímulos. Sí reaccionaba, me mandaba besitos y me da tanta rabia porque yo hace dos, incluso, no sé la verdad, grabamos un video dos horas antes de que pase esto y mi esposo lo colgó a las redes sociales sin saber que esto iba a pasar. Y en el video, en las fotos, se puede ver que mi esposo, que mi hijo me está dando besito, que yo le estoy agarrando la manito, cómo se reía y que de un momento a otro cambie esto. Señora Lucía, ¿y cuál ha sido la actitud de las autoridades del hospital del niño? Porque tal parece que usted ya no confía en ellos, no confía en la versión que ellos les han dado a ustedes. Pero, ¿cuál ha sido la actitud? Ellos están llanos a que se haga una investigación para ver si efectivamente lo que ha ocurrido ha sido una negligencia. Al momento de que usted denunció esto ante el director del hospital, ¿le han dicho que la van a apoyar? ¿Se va a buscar algún responsable? ¿Aclarar la situación, qué es lo que ha ocurrido? ¿Hacerse responsables? No, señorita. La verdad es que ahora nadie se ha acercado del hospital a decir, no sabes que esto va a ser materia de investigación. Lo único que ha salido el comunicado, ni siquiera que parecía un papel simple, donde decía que a mi hijo le ha dado un paro porque estos niños... Y es totalmente mentira. ¿Por qué no cuentan que a mi hijo le ha dado un paro cada respiratorio? Porque ha estado desconectado el ventilador. La verdad que es muy... Da mucha impotencia ver cómo puede pasar así en el hospital del niño, que es a nivel nacional, donde atienden a niños de todo el país. No puede haber pasado esto. Esta no es la primera vez que aparentemente habrían desatenido a Tiago. No es la primera vez, señorita. Es por eso que yo acá tengo tres documentos donde nosotros le hicimos llegar al director para que vea y con todo el video y fotos de cómo a veces a mi hijo le dejaban con el monitor para que le midan la presión cardíaca, con señales, cómo a veces le encontramos con la ropa mojada, o sea, cómo a veces le tendían la cama y como si se iba a echar un animal ahí. Entonces, y el director nos dio respuesta. No nos dio respuesta. Y cuando un día hablamos con él, logramos hablar con él, nos dijo que Tiago no debería de estar en el hospital. ¿Por qué razón decías eso? Porque el hospital no está preparado, que no es el ambiente adecuado. Pero si no es el hospital del niño, entonces ¿dónde? El director nos dijo eso. Sí, Mabel, te escucho. Sí, no, nos sorprende lo que la señora nos está contando porque más allá de la posible negligencia que haya podido ocurrir, lo que la señora nos está diciendo es que a los pequeños los tienen en condiciones precarias en el hospital del niño y eso es grave porque, bueno, afecta a toda la comunidad. Ahora, señora, es importante también saber cuál es el estado de su pequeño en este momento y qué es lo que le han dicho los doctores. ¿Cuál es el estado en este momento de Tiago? Bueno, ayer, este, el médico tratante nos dio un informe y nos dijo que que mi hijo sufrió, este, daño cerebral y que hoy día le van a hacer un electroencefalograma para ver hasta hasta dónde, o sea, qué le ha causado el paro porque él no ha llegado el oxígeno al cerebro y el médico, yo le pregunté al médico que me diga la verdad, que sea sincero desde su punto médico y me dijo que Tiago ya debería de haber despertado y él no, no despierta. Posiblemente el hecho de que no haya corrido oxígeno hacia el cerebro haya causado un daño y eso es precisamente lo que los doctores vayan, tienen que ver ahora en el análisis. Señora Lucía, lo que yo quería preguntarle es que si usted se ha puesto en contacto con las personas de su salud que son quienes finalmente podrían ayudarla ante un posible caso de negligencia porque son finalmente en este organismo los que están para apoyar precisamente a los usuarios de los servicios de salud de nuestro país. ¿Usted ha podido contactarse con este organismo? ¿Usted se ha contactado con el personal de su salud para que puedan ayudarla, monitorearla un poco? Sí, nos contactamos y la verdad que nos dijeron que el proceso más o menos de investigación es de un mes. Sí, están apoyados, cierto. Sí, tienen que hacer las investigaciones, tomarlas. Sí, bueno, paralelamente a las investigaciones que la verdad es que para los tiempos en cómo funcionan las estructuras de las instituciones públicas un mes es bastante rápido en realidad y esperemos que sea así de eficiente. Lo que tienen que hacer los doctores en el hospital del niño en este momento es tratar de hacer todo lo posible para que el pequeño Tiago pueda estar bien o por lo menos como estaba antes de este evento y ojalá Dios quiera que no haya impactado esto en su cerebrito para que pueda recuperarse y también es necesario atender todas las denuncias que la señora está haciendo Talía respecto a la situación y cómo mantenían a su hijo y probablemente pueda profundizar ahí más la señora que estaba contando que las sábanas estaban mojadas las sábanas sobre las que echaban a los pequeños ¿podría darnos más detalles de eso por favor? Talía ¿nos escuchas? Sí, sí Mabel coméntanos por favor Lucía ¿en qué situación tenían a Tiago y también has podido ver que tenían en la misma forma a otros niños que están internados aquí en hospitalización del hospital de niño? Sí, la verdad que durante todo el tiempo que yo estaba en el hospital he podido ver muchas cosas de malos tratos a los pacientes a veces el descuido y como yo tengo acá en mis manos le escribimos al director tres cartas incluso le reiteramos le teníamos que reenviar para que haya una respuesta y hasta ahora no se ha respondido entonces estos señores se han podido prevenir hemos pedido incluso la instalación de cámaras porque porque ya con las cosas que yo veía ya no sabía en qué confiar pero ¿cómo qué cosas veía Talía? Tengo sentimientos de culpa ¿qué cosas es lo que usted veía? Veía muchas cosas señorita de que a veces la licenciada se hablaba de que voy a soñar con su aspiración cuando entraban niños crónicos cosas así delante que prácticamente algunos vienen cansados a trabajar como que renegando entonces yo quiero dejar algo muy en claro yo sí he conocido personal médico enfermeras y doctores que realmente tienen vocación para hacer su trabajo pero realmente algunas que no son dignas de llevar ese uniforme porque parece que estuviesen tratando con animales y no es así porque yo creo que como ellos no hablan quizás ahora el director se está aprovechando de eso diciendo que a mi hijo le ha dado un paro pero como no es niño no puede hablar pero acá estamos sus papás para hacer esto tiene que esclarecer si queremos que por favor ustedes los medios de comunicación no nos abandonen porque nosotros ni siquiera tenemos dinero para pagar un abogado no da tanta impotencia señorita porque nosotros estamos vinimos acá de provincia por mi hijo me da tanta rabia porque mi hijo era todo para mí las que son mamás me van a entender mi hijo era todo para mí nosotros estamos acá desde el 2016 aquí en este hospital donde a mi hijo le mantenían vivo y ir a almorzar por un tema de que estábamos cansados mi esposo venía de trabajar de todo un turno en la noche y encontrar a mi hijo así en esas condiciones me da tanta impotencia y que digan que ha sido un paro porque cualquier rato le puede dar pero por qué no dicen que ha sido un paro porque a mi hijo no sabemos qué pensar le han desconectado cómo cuándo quién lo ha hecho por qué es dolorosa la situación que vive la señora Lucía Talía en verdad toda nuestra solidaridad es una situación que nos tiene que llamar a la reflexión sobre todo el trato que tienen los médicos con algunos de los pacientes es cierto lo que ha dicho la señora Lucía que hay médicos y personal de asistencia médica que se desviven por sus pacientes otros que tal vez no tienen ese mismo espíritu esa misma vocación y eso nos tiene que llamar a la reflexión las autoridades tienen que atender a todos los pacientes por igual sobre todo en casos de niños como el caso de Tiago que se encontraba en una situación bastante delicada no la vamos a abandonar señora Lucía vamos a estar con usted pendiente de este caso y por supuesto vamos a hacer el acompañamiento respectivo para que usted pueda estar tranquila y para que las autoridades tomen cartas en el asunto en el caso de Tiago son las 7 y 8 minutos casi 7 y 9 Mabel vamos a continuar solo mencionar que le pedimos a su salud que actúe de manera rápida porque lo que esta pareja lo que necesita son respuestas que fue lo que sucedió para seguir continuando con este vía crucis que el destino les ha puesto porque trajeron a este mundo a un niño enfermo lo aman lo adoran quieren que siga con vida quieren que mejore pero para eso necesitan respuesta así es y un poco de empatía también por parte del personal médico los padres lo que quieren son respuestas ellos no saben tal vez lo que es el caso médico propiamente dicho y los médicos tienen que entender que hay que hablarle en sencillo a los pacientes y ponerse a veces en los zapatos del paciente que está pasando por un momento doloroso y ellos no entienden de ciencias ellos no entienden de explicaciones médicas complejas ellos lo que quieren es simplemente volver a tener a su hijo en brazos y darle calidad de vida que finalmente lo que se merece este pequeño 7 de la mañana